¿Qué es la actitud de un manzanero? Y por otro lado, mi nombre, Lerner, quiere decir el aprendiz, ¿sabes? Y yo creo que soy una persona que siempre está dispuesto a aprender algo nuevo. Por ejemplo, yo siempre quise aprender a tocar jazz, pero por un lado yo tocaba música de fusión hasta que la gente conoció mis canciones y el destino me llevó muchísimo por el lado de las canciones. Después empecé a estudiar jazz, estudié en Nueva York y hasta ahora estoy tomando clases. ¿Hasta ahora? Sí, hace unos años atrás tomé clases online con el maestro Gary Barton, uno de los mejores vibrafonistas del mundo, que es maestro de la Universidad de Berkeley en Boston. Y a pesar de que ya estoy un poco grandecito, me di ese gusto de hacer un curso por internet, viéndolo al maestro, contestando. Yo le mandaba mis ejercicios, él me los corregía. Ahora estoy también metido un poquito en lo que tiene que ver con producción y ingeniería de grabación. A pesar de que tengo un montón de discos, la tecnología va cambiando y está bueno adaptarse. ¿Y te va bien la tecnología para tu creación? Yo soy súper tecnológico, me encanta. ¿Te encanta? Sobre todo porque viajo mucho y a veces me la has tenido que arreglar solo. O sea, yo tengo otro pianista que es como el computer guy, es el que agarra la computadora, te resuelve todo. Y muchas veces me he encontrado solo, sin mi compañero, y entonces dije... A enchufar y ya está. Tengo que aprender Pro Tools, tengo que aprender a grabar, tengo que aprender a producir, a mezclar, a editar. Porque de pronto además en cualquier lado se te ocurre algo y vas componiendo por ahí. Y hoy día tenés un estudio en un teléfono, en una tableta. Es verdad, es verdad. Y hay que saberlo usar porque de pronto puedes tener una maravilla en las manos. Si no es una herramienta, es un problema. O sea, si no es tu herramienta y te facilita cosas, es un problema. No sirve de nada. Exacto. No sirve de nada. No sirve de nada.